Y llegó para ti Me cansé de tus mentiras y engañó Me cansé de ser juguete de tu querer Me cansé de tus mentiras y engañó Me cansé de ser juguete de tu querer Con mentiras las quemas de mi corazón Y mataste lo que yo sentía por ti Con engañas quemas de mi corazón Y mataste lo que yo sentía por ti Me cansé de tus mentiras, me cansé de tus engañó No te quiero a mi lado, no mereces mi cariño Me cansé de tus mentiras, me cansé de tus engañó No te quiero a mi lado, no mereces mi cariño Ya me cansé de tus mentiras, mataste lo que sentía por ti Chantiqui en mi lado Mosquita para ti, inspirando sentimientos Me cansé de tus mentiras y engañó Me cansé de ser juguete de tu querer Me cansé de tus mentiras y engañó Me cansé de ser juguete de tu querer Con mentiras las quemas de mi corazón Y mataste lo que yo sentía por ti Con engañas quemas de mi corazón Y mataste lo que yo sentía por ti Y el chiclayo Confecciones líder, Milo Calderes Me cansé de ser juguete de tu querer Me cansé de tus mentiras, me cansé de tus engañó No te quiero a mi lado, no mereces mi cariño Me cansé de ser juguete de tu querer Me cansé de tus mentiras, me cansé de tus engañó No te quiero a mi lado, no mereces mi cariño Me cansé de ser juguete de tu querer Me cansé de ser juguete de tu querer No te quiero a mi lado, no mereces mi cariño Te encanta, estudia El sello de los grandes exitos ¡Gracias!